Leonardo Astrada, Enzo Francescoli, Lombardi libre sobre el sector derecho, después de la de Palo, insiste Francescoli, viene Cardoso, falta del Enzo. Dice que no. Fue falta, fue la pelota, pero fue falta, se lo comió a Cardoso, se quedó antes. ¡Que vengo Chirabe! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Histórico de Vélez! ¡José Luis Chirabe! ¡A los 21! Vélez 2, River 1. Todo se dio a favor de Chirabe porque Chirabe buscó todo para que se le diera a favor. En primer lugar, estaba metido en el partido, tan metido en el partido que hay un jugador de Vélez caído que es Cardoso, y Chirabe juega la pelota aprovechando la ventaja reglamentaria porque puede hacerlo. Además, observa a Burgos adelantado, y después le pega con una precisión notable al balón, que prácticamente desde su propio terreno mete la pelota dentro del arco de un Burgos que viene retrocediendo, resbalando y sin hacer pie, y no puede contenerla. ¡Excepcional! 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 ¡A Google! ¡Excepcional! ¡Excepcional! ¡Excepcional!